Camino en el desierto En tierras, sectas, ríos brotarán Toda creación tu nombre adorará Jesús tú eres nuestro manantial No nos dejarás, no nos dejarás Lo nuevo ya llegó Nos alegramos hoy Este es el momento para encantar Al que todo lo hace nuevo Miramos hacia el cielo Lo nuevo ya vendrá Ya no tenemos miedo El pasado queda atrás En tierras, sectas, ríos brotarán Toda creación tu nombre adorará Jesús tú eres nuestro manantial No nos dejarás, no nos dejarás Lo nuevo ya llegó Lo nuevo ya llegó Nos alegramos hoy Este es el momento para encantar Este es el momento para encantar Al que todo lo hace nuevo No nos dejarás, no nos dejarás No nos dejarás, no nos dejarás Oh, por favor o no nos dejarás Oh, carары en el desierto Doce. ングú. Este es el momento para encantar al que todo lo hace nuevo